Y hablábamos hace algunos instantes de la décima Escuela Internacional de la Red Iberoamericana de Postgrados en Infancias y Juventudes, Red INJU, los que siguen a Claxo ya tienen una idea de que estamos hablando. La Red de Postgrados de Claxo, la Red Iberoamericana de Postgrados en Infancias y Juventudes en el marco de sus 10 años. El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, la Universidad Salesiana del Ecuador y el Grupo de Trabajo Claxo Infancias y Juventudes, Hegemonías, Violencias, Desigualdades y Movilizaciones organizan la décima Escuela Internacional de Postgrados en la Red INJU para una nueva Agenda de los Derechos de las Infancias y las Juventudes de América Latina y el Caribe a llevarse a cabo en la ciudad de Quito, en Ecuador, del 4 al 8 de abril. Por cierto, es un placer enorme presentar entonces a los invitados, el padre Juan Cárdenas desde Ecuador, rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, doctor dentro del programa de Educación y Sociedad en la Universidad de Barcelona, máster universitario en investigación en didáctica, formación y evaluación educativa. Juan, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Info Claxo. Muchas gracias Gustavo, saludos cordiales para todos los que nos ven a través de TV Claxo. Es un placer que esté por aquí, que nos dé la posibilidad de hablar y de presentar esta décima Escuela. También voy a presentar a María Camila Ospina Alvarado desde Colombia, ya participado del Info Claxo en otras ocasiones, psicóloga, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, doctora en Estudios de Medios y Comunicación, coordinadora nacional de campo de investigación CINDE y campo de producción de conocimiento de su centro de estudios avanzados en Niñez y Juventud, en alianza con la Universidad de Manizales y es co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo Infancias y Juventudes. Y ahí, María Camila, te damos la bienvenida y gracias nuevamente por estar aquí en el Info Claxo. Hola, Gustavo. Un saludo muy especial para ti, para el padre Juan y un saludo para todos y todas. Y vamos a presentar a nuestro tercer invitado, bueno, el más conocido de la casa porque es columnista del Info Claxo y que hoy decidimos y decidió que su columna está abierta para poder hacer esta presentación y entiendo que está desde Chiapas, Nicolás Arata, director de formación y movilización del conocimiento de Claxo. Nicolás, bienvenido también a tu espacio, pero bienvenido nuevamente. Hola, Gustavo. Muy buenas tardes desde aquí, desde Chiapas, efectivamente, y con el gusto enorme de poder compartir este espacio con el padre Juan Cárdenas y con la querida Camila. Y sobre todo de poder conversar de esto, que es, bueno, un verdadero acontecimiento en dos sentidos, ¿no? La décima escuela de la red INJU, una escuela que tiene la historia más larga, más rica, de todas las que hacen a la red de posgrados de Claxo, y acontecimiento también porque va a ser la primera que lanzamos luego de esta pandemia. Así que una alegría por partida doble. Exactamente. Siempre estos encuentros que permiten la presencialidad y que van a permitir el encuentro, pero sobre todo para discutir estas cuestiones que entiendo que cada vez se vuelven más centrales. Y ahí, Juan, padre Juan, consultarlo en relación a la importancia. Entiendo, siendo anfitriones del encuentro, digo, ¿cuál es la importancia de realizar esta reunión de manera presencial y ya están en la décima escuela? Bueno, sí, muchas gracias, Gustavo. Un saludo también para Nicolás y María Camila, con quienes compartimos este espacio. Quisiera decir que la Universidad Politécnica Salesiana, el año 2010, con el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, forma parte de la Claxo como una plataforma importante que contribuye, sin duda, a la generación de pensamiento latinoamericano. En este escenario, la universidad participa de diferentes escenarios, tanto de investigación como de formación, en las diferentes temáticas que abarca esta red. Y me parece, para nosotros como universidad, 12 años después de ser parte de la Claxo, convertirnos en los anfitriones de esta décima escuela internacional de posgrado de la red INJU, una oportunidad sin duda no solamente gratificante, sino al mismo tiempo desafiante. A mí me parece que el seguir trabajando y reflexionando para la definición de una nueva agenda de los derechos de las infancias y las juventudes de América Latina y el Caribe, es un imperativo social, es un imperativo ético. Y yo, desde mi condición de presbítero, también debo decir, es un imperativo evangélico. Porque finalmente, los niños, los adolescentes y los jóvenes son la porción más delicada de la sociedad. Y las instituciones estamos llamados a garantizar, obviamente, la integridad, un desarrollo saludable de todos ellos. Porque en los discursos políticos, en los discursos educativos, siempre invocamos aquella máxima de que los niños y los jóvenes son el futuro de la sociedad. Pero nunca podrán ser futuros si es que no les aseguramos un presente saludable. Y en este sentido, yo creo que esta décima escuela internacional de posgrado de la red INJU nos convoca a seguir revisando todas esas fenomenologías sociales que no son saludables dentro de un sistema, dentro de un Estado, dentro de una sociedad. Y esto, por supuesto, para no quedarnos en la reflexión, sino para que la reflexión tenga eco, tenga repercusión, tenga una aplicabilidad a través de las políticas públicas. Y que, por supuesto, desde un trabajo colaborativo, nos ayuden a cuidar este tipo de procesos. No basta la reflexión. La reflexión sin acción no tiene sentido. Como tampoco la acción sin reflexión no deviene una acción madura. Y creo que la posibilidad de encontrarnos en este encuentro, en esta décima escuela, con investigadores también de los programas postdoctorales en infancias y juventudes, como un espacio académico que promueven estas redes, es el Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud, el CINDE y la Universidad de Manizales, que ya lo mencionaba, así como otras instituciones iberoamericanas, son una oportunidad para seguir aunando no solamente esfuerzos, compromisos, sino trabajos que tengan una visión social de todo aquello. En este sentido, me quedo con esa frase muy importante, sin presente no hay futuro. Y pensaba entonces en esta lógica histórica, ¿no? Diez años. Y para preguntarle a María Camila Ospina Alvarado, ¿no? Digo, ¿cuál es la importancia? Y también, ¿qué pasó en estos diez años? Porque entiendo que han pasado muchas cosas. Entre ellos, dos años de pandemia. Entre ellos, sociedades movilizadas. Entre ellos, discusiones muy fundamentales en las que las diferentes y las diversas niñeces y juventudes formaron parte. María Camila, entonces, digo, ¿qué pasaron en estos diez años y cuál es el valor ya de diez años? Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Y aprovecho también para darle un saludo a Nicolás. Simplemente decir que realmente ha sido un trabajo de articulación y un trabajo de trabajo en red. O sea, que por supuesto tiene que ver con la Escuela Internacional de Postgrados, pero tiene que ver con toda una acción que ha venido trabajando la Red Injo y que lo ha hecho también en articulación con el grupo de trabajo de CLACSO en Infancias y Juventudes con distintas instituciones, investigadores e investigadoras que se han venido vinculando. Entonces, trabajar en red por diez años realmente cobra mucho significado poniendo en el centro, como lo decía el padre Juan, a los niños, niñas y jóvenes a la acción intencionada, por supuesto, hacia generar conocimiento, pero también hacia propiciar escenarios movilizadores de la acción. Entonces, justamente lo que ha posibilitado estos diez años de trabajo en la Escuela Internacional ha sido poner en diálogo tres tipos de actores que por lo general trabajaban de manera muy desarticulada. Por un lado, todo lo que tiene que ver con academia, que muchos de nosotros y nosotras somos investigadores, investigadoras muy comprometidos con investigación transformadora en los distintos contextos de América Latina y el Caribe e incluso de Iberoamérica, que están vinculados en este trabajo directo con niños, niñas, jóvenes y sus agentes relacionales, pero también veíamos que no podíamos quedarnos hablando solamente entre investigadores e investigadoras, ni solo entre instituciones como sucede también en la Red Injo, sino que era fundamental como tal traer todo este diálogo y ponerlo en diálogo con quienes están en acción directa en territorio, que justamente son las organizaciones sociales, que incluso muchos jóvenes están organizados en movimientos, organizaciones juveniles, y nosotros no podíamos investigar a los jóvenes si no era en diálogo con ellos y en co-construcción. Entonces, por eso tenía tanto sentido este vínculo con organizaciones sociales y, por supuesto, también, como lo decía el padre Juan, en articulación con política pública, porque justamente no es solo hacer una crítica a la política pública porque está de arriba hacia abajo, sino entramos en diálogo y en ejercicio de co-construcción con ellos, pues no podremos tampoco cualificar estos ejercicios de la Academia y de las organizaciones sociales, ni podremos generar incidencia a nivel de política pública. Entonces, lo que se ha propiciado en el ejercicio de estas escuelas, y esta, pues también tiene toda la historia, pero tiene todo el sentido de volvernos a encontrar, es justamente un espacio de diálogo de tres mundos, el mundo de la Academia, de las organizaciones sociales, de las políticas públicas, todos y todas con un objetivo común, que son las infancias y las juventudes. Por eso incluso también participan jóvenes de colectivos y organizaciones, porque no podemos hacerlo sin ellos y sin ellas, y por eso traemos también las voces de niños y niñas que han participado en nuestras investigaciones y en las acciones en territorio. Entonces, diríamos que es una historia de trabajo en red, que esto no se podría hacer sin la participación de cada uno de los investigadores, investigadoras, actores, instituciones que hacen parte de la red INPU y del GT en infancias y juventudes, pero que además ha ido focalizando en respuesta pertinente al contexto. Entonces, justamente, pues no pudimos desarrollarlo el año anterior, porque no era posible a nivel pandemia, pero la pandemia recrudeció y generó unas desigualdades, unas violencias que nos ponen hoy a tener que conversar alrededor de ello y a generar acciones conjuntas. Entonces, siempre ha sido de cara a los desafíos del contexto, y por eso es que también ha tenido como unas movilidades a lo largo de estos 10 años. En este sentido, y consultándote, Nicolás, digo, ¿cuál es la importancia para Claxo? Porque estuvimos hablando de Sin Presente No Hay Futuro, de 10 años, a ver, de la necesidad de la interacción de diferentes sectores para que esto pueda tener profundidad. Hablaba también el padre de la necesidad, no solamente de interacción, pero sino de movilización concreta para que esto sea transformador en algún sentido. ¿Cuál es la importancia para Claxo, Nicolás, de formar parte, de generar también este espacio junto con otras instituciones? Déjame responderte, Gustavo, con algunos números. Por las 10 escuelas con las que se va a realizar la semana próxima, en la red INJU se han formado más de 500 investigadores, investigadoras, referentes de movimientos sociales, decisores, decisoras de políticas públicas, 500, ese número es importante, ¿no? El otro dato que es importante es que esos 500 colegas, compañeros, compañeras, están hoy actuando desde Tierra del Fuego a Tijuana, en diferentes realidades, en diferentes contextos de nuestra América Latina, de nuestro Caribe, y que se hacen eco de esta escuela, que tienen en esta escuela un hito en su trayectoria formativa, profesional, intelectual, cultural. Por eso la escuela tiene siempre una instancia de lo que llamamos la escuela de escuela, ¿no? Es muchos colegas que han pasado en algunas de las ediciones previas de la escuela INJU, vuelven a participar. La convocatoria que hemos lanzado para integrar y conformar esta décima escuela ha generado alrededor de 400, 450 postulaciones, de las cuales, bueno, lamentablemente, podemos atender a un porcentaje, 45, 50 estudiantes están participando en esta escuela y quiero agradecer abiertamente al Padre Juan, al Politécnico Salesiano, que va a oficiar de anfitrión, sin anfitriones y anfitrionas no hay escuela. La otra es precisamente, ¿por qué llamamos a este espacio una escuela? ¿Por qué la denominamos bajo ese nombre? Y creo que en las intervenciones de Camila, del Padre, está un poco la respuesta, porque son espacios de encuentro, de intercambio, de trabajo cara a cara. Por eso decidimos también no hacer estas escuelas o virtualizar estas escuelas en el contexto de pandemia, porque creemos realmente que ese encuentro, esa semana de trabajo compartido, la comunidad que se organiza en torno a esas tareas, esas propuestas formativas, es absolutamente fundamental e insustituible. Y bueno, esa apuesta también da sus frutos, y la expectativa que tenemos, que tienen quienes van a participar de esta décima escuela, también está, creo, a la altura de lo que nos va a ofrecer, de lo que nos va a permitir pensar, de lo que nos va a permitir compartir. Recordaba, escuchándolo al Padre y escuchándola a Camila, en una frase de Lyotard que decía, la infancia no es un momento de la vida, y podríamos agregar la infancia y la juventud, no son un momento de la vida, sino son aquellos que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Por eso es tan importante pensar, reflexionar en torno a ellas, porque son experiencias que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida, y de ahí también la centralidad que tiene para Claxo la cuestión de las infancias y las juventudes, con la red INJU, pero también con dos extraordinarios diplomas superiores, diplomas de formación, que están en este momento en una instancia de inscripción todavía, pero que en pocas semanas más van a dar comienzo. Un diploma específicamente dedicado a la cuestión de las infancias, y otro específicamente dedicado a la cuestión de las juventudes, que es una forma también de encontrarse, esta vez a través de la virtualidad, para poder seguir pensando, reflexionando y construyendo colectivamente ideas en torno a estos temas que nos convocan. Está también esa invitación abierta, disponible para quienes así lo deseen. En relación a esto, Padre Juan Cárdenas, consultarlo, por ahí cuáles son, o cuál considera que es la agenda temática para tratar, para pensar. Yo escribí algunas cosas mientras iba escuchando las reflexiones que ustedes nos traían, inclusión, discriminación, mundo laboral, acceso a la salud, a la educación, ¿cuántos más podríamos nombrar? Pero ¿cuál es un poco esa agenda temática que usted ve, identifica en el marco de las infancias y las juventudes? La escuela de posgrados que se va a desarrollar la próxima semana en Quito, básicamente se van a articular en torno a cuatro ejes temáticos, el uno es infancias y juventudes, conflictos, violencias, memorias, ciudadanías, el segundo eje es políticas públicas y Estado, el tercer eje es participación en movimientos sociales, y el cuarto eje es juventud y procesos educativos. Precisamente, creo que dentro de estos cuatro ejes que son amplios, muy amplios, tienen cabida otro tipo de lo que yo me atrevo a llamarle como esas fenomenologías sociales que no deben dejarnos quietos. Esas fenomenologías deben ser tareas inquietantes. Yo hablo desde la academia, y creo que desde los procesos de investigación, de formación, me atrevo a decir que, ya lo decían los filósofos, pensar es servir, y esa es la tarea de la academia. Desde la investigación, desde la formación, creo que podemos contribuir precisamente a tener otro tipo de mirada sobre esas fenomenologías. Tanto más, como ya lo decía María Camila, la pandemia, a la cual nosotros la hemos llamado como crisis, pero que sabemos que no ha hecho sino ahondar la crisis como un estado permanente de la humanidad, pero que han agudizado, por ejemplo, en el ámbito económico, cultural, y que también ha devenido una crisis, por supuesto, en el sistema educativo. Yo solamente por citar un dato, creo que en este momento no hace falta invocar tantas cifras, pero a mayo del 2020, en plena pandemia, solamente en el Ecuador, en tres meses, del sistema educativo ecuatoriano habían desaparecido más de 17 mil niños y adolescentes. Es decir, niños y adolescentes que posiblemente estudiaban en los sectores urbanos o suburbanos, pero que con la pandemia las familias se vieron forzadas a regresar a sus lugares rurales, a sus lugares de origen. Por lo tanto, da cuenta de que los sistemas que tenemos como estado, como sistema educativo, como sociedad, son frágiles, son débiles, y que nosotros llamados a ser garantistas de la protección de los derechos de niños y adolescentes, pues ese deseo, ese sueño, todavía no está institucionalizado. Es frágil, es débil. Frente a una crisis, perdemos no solamente el control, sino el contacto con estas personas. Tenía aquí también otros datos, solo por mencionar que 50 mil docentes en el año 2021 habían perdido el contacto con sus estudiantes por falta de conectividad. Creo que las desigualdades de las que hacía referencia María Camila pues fueron evidentes también en el tema del acceso a las infraestructuras tecnológicas, dispositivos de conectividad. Todo eso hace parte de esos fenómenos sociales que no nos deben dejar quietos porque son signos de una sociedad inequitativa. Decimos que son importantes los niños y adolescentes, pero son ellos los que más sufren precisamente las desigualdades sociales de nuestra América. Los datos dicen que en América Latina, al menos del 25% de la población, obviamente son niños y adolescentes, por eso nos llaman el continente joven. Pero yo creo que si no cuidamos un adecuado proceso de formación, de protección de sus derechos, no estamos construyendo el futuro que soñamos para América Latina. En este sentido, como academia, yo pienso que, y se los recuerdo siempre a la comunidad académica, por lo menos de mi universidad, a pensar siempre cuál es el tipo de persona que queremos formar y para qué sociedad. Creo que esas son preguntas antropológicas, son preguntas sociológicas que no las podemos perder de vista nunca, en definitiva. Por lo tanto, yo creo que tenemos una expectativa de que este encuentro de la próxima semana nos ayude a seguir aportando, aportando al pensamiento, a la crítica, a la reflexión, y ojalá que esto también te venga en políticas públicas. Hay otro aspecto en el cual, por lo menos a los investigadores de la academia, yo me atrevo, citando también a Espinosa, la ciencia sin conciencia no tiene sentido. Es decir, y la ciencia sin conciencia, decía el fundador de mi congregación, don Bosco, es la ruina del ser humano. En este sentido, creo que las investigaciones, los aportes, los avances en estos temas, tienen que posicionarnos también en una actitud de ciencia solidaria. Es decir, en favor de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. No solamente por la edad, porque todavía no son considerados mayores de edad, en el tema de infanto, en el ámbito de las infancias y juventudes, sino porque tienen otro tipo de vulnerabilidades, por la pobreza, por la inequidad en el acceso a la educación y otros temas. En este camino, María Camila, consultarte sobre lo que fue este periodo de pandemia, porque fuimos acercando sobre las temáticas y evidentemente vimos diversidad también, por ejemplo, en las juventudes. Esto que recién comentaban, dificultad en el acceso educativo, sobre todo para los sectores más empobrecidos de las sociedades, que eran muy diferentes a los sectores de clase media, que podían acceder a determinadas cuestiones educativas por el tema de la virtualidad. Pero a su vez también vimos en algunos países sectores muy movilizados dentro de las juventudes, que lideraron parte de esas movilizaciones, en muchos casos muy transformadores. Entonces, María Camila, ¿a dónde llevó la pandemia, o la complejidad del análisis de la pandemia en las juventudes? Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Casi que tomando cada uno de los ejes que nos compartía el padre Juan, ahí hubo cosas muy complejas y también elementos muy significativos de este tiempo, pensando en las juventudes y también en las infancias. Si uno piensa en este primer foco de los conflictos, las violencias, las ciudadanías, ¿qué sucedió? Sabemos que se ampliaron muchísimo más las violencias intrafamiliares, ya Karina Batiani lo decía, el femicidio también se amplió, pero también los propios niños y niñas fueron allí presa de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, pero también los y las jóvenes fueron presa de violencia estatal en muchos casos, porque también sabemos que todo esto generó un poco más lo que decíamos hace un rato, todas estas desigualdades, toda esta vivencia de la pobreza extrema y la gente salió a las calles. Entonces hubo una movilización allí muy importante. Entonces, a pesar de las violencias, también hubo prácticas de resistencia, prácticas de reexistencia y prácticas de contrahegemonía con respecto a esas violencias y conflictos que se presentaron. Pero sí pensamos también en cuanto a las políticas públicas, las desigualdades, los derechos de las infancias y las juventudes, claro, hubo precarización muy fuerte en términos de vulneración de derechos y esto se dio mucho más fuerte, por supuesto, en quienes estaban en contextos rurales, en quienes caían en todo ese cruce interseccional de clase, de raza, de sexo, de género, como que justamente caía allí y quedaban allí en mayor precarización los históricamente excluidos. Y si pensamos en los niños, niñas y jóvenes, históricamente han sido excluidos y silenciados. Entonces, ellos y ellas también quedaron allí en ese cruce de desigualdades, pero también se movilizaron algunas políticas públicas que, en algunos casos, incluso iban en detrimento de los propios niños, niñas y jóvenes, como sucedió, por ejemplo, acá en Colombia con la reforma tributaria. Eso llevó a que los propios jóvenes movilizaran a la sociedad en general y lograran también revertir y generar allí incidencia a nivel de política pública. Y si lo vemos entonces en el otro eje, que es el de participación y movimientos, pues realmente tuvimos el caso de Chile, que finalmente movilizó luego a toda América Latina y el Caribe y que hoy se expresa también en unas elecciones políticas donde son los y las jóvenes, los movimientos y colectivos, los que también ahora son parte y llegan a esos otros escenarios que nunca antes habían también pisado e incidido. Entonces es muy importante lo que se generó en términos de movilización y esto también se estará allí conversando. Y si pensamos también a nivel de educación, de prácticas contragemónicas, de transformación cultural, pues también vemos que a nivel educativo hubo una brecha enorme a nivel de pandemia en este tiempo donde justamente las clases más excluidas, los niños, niñas y jóvenes en mayores condiciones de precarización fueron los más alejados del sistema educativo. Entonces como lo decía el padre Juan, había una brecha digital, no hubo acceso tampoco a la posibilidad educativa, muchas personas simplemente se desvincularon del sistema y allí entonces tenemos un reto muy grande en este tiempo. Pero también hubo una cantidad de prácticas increíbles pedagógicas y prácticas contragemónicas. Entonces nos encontramos con docentes indígenas en comunidades rurales que finalmente lo que hicieron fue con sus estudiantes llegar y hacer todo un trabajo alrededor de la madre tierra, del agua. O sea, finalmente hubo también unas prácticas docentes que llegaban hasta los lugares de sus estudiantes a llevarles la guía de trabajo a la que no tenían acceso. Entonces como todo esto ha marcado muchos desafíos, pero también unas movilizaciones y unas acciones colectivas, unas prácticas contragemónicas de resistencia y reexistencia realmente también muy significativas. En este camino y agradeciéndoles enormemente por todo lo que nos han relatado porque nos permite acercarnos a esto, Nicolás, entiendo que bueno, el acceso ya está enmarcado en la gente que va a participar. ¿Hay alguna forma después de poder acceder a algún contenido para poder ver cómo funciona eso? Digo, sé que después como tú decías el impacto de este tipo de formaciones después es monumental, digo, pero ¿existe alguna forma por ahí de ingresar de alguna manera? ¿Un material posterior? Digo, ¿qué es lo que está previsto? Bueno, las acciones de difusión, todas las escuelas tienen instancias públicas, es decir, tienen espacios de trabajo en talleres, en paneles, pero también las hemos concebido desde su origen con presentaciones y instancias públicas, nada, ningún sentido tiene crear un espacio cerrado al que solo puedan, del que solo puedan participar un puñado de nosotros, de nosotras, sino que tiene que tener instancias de apertura hacia la comunidad. Varias de esas instancias van a ser registradas y luego van a ser compartidas a través de las redes de Claxo para, bueno, precisamente poner también en circulación entre públicos más amplios los temas, las cuestiones que allí se debatan. No quisiera dejar de, no quisiera, perdón, dejar pasar esta oportunidad sin también hacer mención a algo que es absolutamente importante. Todos estos proyectos son proyectos que se terminan fraguando en un gran trabajo colectivo. Vuelvo a agradecer a la institución que va a oficiar como anfitrión, al Politécnico, a toda la red, como decía Camila muy bien, lo subrayaba, que de instituciones y de personas, ¿no? De colegas que trabajan en ellas que movilizan esta iniciativa, pero también quiero subrayar y, bueno, no podríamos enunciar en nombrar a todos y todas los que vienen participando de esta red de hace muchos años, pero sí quisiera en el nombre de Sara Victoria Alvarado, de la querida Toya, destacar, ¿no?, su labor, su trabajo de coordinación al frente de esta escuela y el de todos, todos los compañeros que vienen trabajando para que estas iniciativas sean posibles. Bueno, nada, creo que con esto, Gus, podemos ir redondeando, no queremos robarle más tiempo a Infoclaxo, sabemos que tienes un programa super cargado, pero, nada, agradecer y, bueno, toda la expectativa en esta próxima semana que ya está encima, que ya está cerquita y que seguramente será un reencuentro hermoso y potente. El padre Juan citaba a Espinosa y yo también recuerdo una frase de Espinosa, no hay conocimiento sin pasiones alegres, ¿no? Y vaya que esta escuela es una instancia en donde abundan las pasiones alegres, esas que nos permiten construir un conocimiento crítico, pero también creativo, transformador y, bueno, desde nuestros territorios, desde nuestra región. Maravilloso, entonces, agradecerles enormemente por todo esto que nos fueron incorporando como información porque también permite entrar en el debate, conocer la profundidad de lo que está sucediendo, pensar en las diversas realidades que se están viviendo en Latinoamérica y el Caribe. Padre Juan Cárdenas, muchísimas gracias. María Camila Ospina Alvarado y Nicolás Arata, muchísimas gracias por este encuentro. Estaremos siguiendo con muchísima atención lo que suceda, tanto a través de las redes de Claxo, pero entiendo que también de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, seguramente habrá materiales ahí como para poder situar, ir siguiendo y poder tener un poco la actualidad de lo que va pasando. Muchísimas gracias por este encuentro y obviamente estamos en contacto para que nos sigan ayudando a pensar estas cuestiones que obviamente sabemos y ustedes las siguen manejando, no están enseñadas ese 4 al 8 de abril, sino durante todo el año para poder seguir debatiendo y profundizando. Así que gracias por este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Pues los esperamos en Quito, la carita de Dios. Gracias. Gracias.